Dándole muy buenos días a Luis Pereira. Buenos días, Luis. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pero bien, estoy realmente contento, Luis, que estés aquí sentado en la mesa con nosotros y llegado, no sé, a este programa porque hoy, mientras venía para la radio, decía Luis, ¿cómo les voy a contar a la gente por qué Luis viene al programa, no? Siempre quiero decir algo porque hay algo que por ahí te llama la atención de la persona y por eso uno invita y después, si la persona quiere, viene y cuenta. Pero en tu caso, Luis, ¿por qué excediste vos venir a este programa? Y bueno, la verdad que yo nunca conté, sino que siempre hablé con ciertas personas, mi problema, todo, hubo muchos comentarios, he hablado en forma particular, siempre personal y personal, con diferentes personas. Y por eso nunca me gustó dar nombres de las personas porque no quiero olvidarme de algunos. Porque en este momento estoy caminando y sigo caminando y seguiré caminando porque muchas personas siempre están al lado mío. Y principalmente, y bueno, el tema, como yo siempre digo, los angelitos me hacen caminar. Por eso, en particular, es difícil, es muy difícil, esto es el día a día, uno tiene que agradecer siempre cuando uno termina el día y el otro cuando inicia el día. Que es muy, es muy importante eso, agradecer siempre. ¿Vos haces eso? Siempre lo hago, todos los días, inclusive antes de que me pase a mí todo este hecho que, bueno, un accidente grande, bueno, pero siempre. Siempre, por eso siempre yo dije que estaba preparado. Porque uno, cuando a uno lo sucede, recién ahí uno toma la dimensión y se da cuenta y hace un recuento para atrás todo. Y bueno, uno ve un montón de cosas que a lo mejor ya lo iban preparando. Porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar dentro de una hora, dos horas, mañana, pasado. Entonces, para mí, ahí uno recién se da cuenta de la dimensión de lo que a uno le pasó y se da cuenta que lo que a los otros le pueden pasar también. Para mí eso es muy importante. Sí, Luis. Yo siempre tomé y siempre he visto en otra gente y que el día continúa, día a día esto continúa. No para, sigue y el otro no sabe lo que le pasa al otro. Entonces, ahí es donde uno toma la dimensión y ve y dice, no, yo tengo que seguir caminando. Por algo será. Luis, y mira, yo te preguntaba, sí, porque decía, ahora, después, después le vamos a ir contando a nuestros docentes. Yo también les voy a decir por qué vino Luis para acá. Pero, por ahí, para los que no te conocen, porque, si bien, hay muchos cercanos que sí saben quién es Luis Pereira. Pero, para los que no te conocen y vos quieras contar, ¿cómo te verías, Luis, si cerrás los ojos y decís, tengo que decir, quién es Luis Pereira? ¿Qué dirías de vos? ¿Qué diría? Bueno, yo, en realidad, a hoy no me puedo quejar. A pesar de la mochila que llevo, no me puedo quejar. Tengo una gran familia. Hoy, hoy en día, tengo dos hijos del corazón, dos nietos del corazón, que son una bendición. Una bendición. Tengo, somos tres hermanos, seguramente estarán escuchando. ¿Cómo se llaman tus hermanos, Luis? Mi hermano, una es Gigi, mi hermana, que es la del medio, porque yo soy el mayor. Y mi hermano más chico es Luchi. Luchi. Los apodos. ¡Qué bueno! Son más conocidos por apodos que por el nombre. Luis, ¿y naciste acá en Posadas? Somos acá en Posadas. Prácticamente siempre vivimos en Villorquiza. Por eso siempre mis padres siempre nos inculcaron, ellos siempre acompañaron, ellos también participaron en comisiones directivas, que por ejemplo mi padre siempre estuvo en el BROM. Nos inculcó a todos nosotros que nosotros, cuando queremos participar, que defendamos eso. Entonces, por eso siempre, yo siempre digo que mi segunda casa es el BROM. ¿Tenés muchos amigos en el club? Tengo muchos amigos. Inclusive, mis inicios siempre fueron por el lado del club. Por las amistades que uno tiene. ¿Y cómo fue esa infancia, Luis? La infancia fui dentro de la humildad de nuestros padres, que siempre trabajaron para darnos de todo a nosotros los tres, que fue muy buena, no nos podemos quejar. Dentro de toda esa humildad siempre tuvimos todo, y ellos siempre nos dieron todo lo que pudieron. ¿Tu papá trabajaba cerca de ustedes? Sí, tuve una mucha suerte que también trabajaba, tenía su trabajo, mi madre era ama de casa, y nosotros los tres siempre trabajamos, siempre. Hicimos ciertas cosas, trabajamos en esto, trabajamos en otro, y bueno, mi hermana hoy, qué paradoja, ¿no? Porque hoy, yo soy el mayor y mis dos hermanos están jubilados, y ellos seguro se ríen. Pero bueno. Y vos todavía no, ¿eh? Y yo todavía no sigo. Falta, falta un poco. Falta un poco, pero bueno, es así la vida. Seguramente hoy llego más tarde a la reunión, porque ellos siempre todos los sábados, nosotros los tres hermanos nos juntamos, después de las nueve de la mañana hasta las doce, porque tanto mi hermana como mi hermano, ellos tienen su familia también, tienen sus hijos, sus nietos, mi hermano también, lo mismo. Y entonces tratamos de juntarnos siempre, todos los sábados. Luis, es sagrado, es sagrado, para mí es sagrado, y para ellos también. Y siempre estamos hasta las doce, tomando unos mates. Luis, te iba a preguntar, ¿qué sienten en ese momento de reunión, de conexión, de estar cerca, de compartir? ¿Qué sentís vos? A ver, vos. Y yo siento que para mí es verlos, y para mí siento una felicidad muy grande, porque verlos bien, y para mí es algo muy grandioso para mí. Y aparte de eso, porque a veces hoy en día es más difícil todavía reunirse, porque cada uno, ¿viste? Está el padre y la madre, y después los hijos, seríamos en este caso. Ahora somos los hermanos, y cada uno tiene su familia, y la familia se va agrandando. Entonces, imaginate vos, de parte de mi hermana, son prácticamente quince. Entre hijo, no era nieto, y mi hermano es exactamente lo mismo. O sea que... Ya tenemos treinta. Ahí nomás ya treinta, ¿viste? Y lo que sí, lo más importante para mí, tratamos en nuestros cumpleaños de tratar de reunir a toda la familia y a amigos. Eso sí. Que fue una de las cosas que siempre tuvimos, y estar bien o estar mal, tratar de reunirnos en nuestro cumpleaños. Yo, por ejemplo, imaginate vos, yo soy de diciembre, justo una semana antes de Navidad todo, y me encuentro que... Bueno, ahí saludo ya prácticamente a todos, y todos los años, una reunión. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Luis? El 20 de diciembre. ¿20? 20. Mirá vos, todos están en la previa y generalmente en las fiestas, ¿no? Sí, es prácticamente una previa y, bueno, y pensar que con mis hermanos, por ejemplo, no somos iguales, ojo, no somos iguales. Somos hay veces el agua y el aceite, y tenemos diferentes... Suele pasar, ¿no?, con los hermanos. Es muy difícil ser todos iguales, pero lo importante de todo es que nos llevamos bien. Cada uno tendrá su opinión, escuchamos, escuchamos el problema del uno, el problema del otro, del otro, y para mí es muy importante eso, ¿me entendés? Es muy importante. Luis, ¿y qué soñabas vos de chiquito, de uricito, digamos, cuando... porque me dijiste que sos el mayor de los tres? Sí. Y un poquito, viste que... a ver, yo aprendí por ahí, también soy el mayor de mis hermanos, y bueno, a veces digo, sentía ese mandato por ser el más grande, bueno, el hacerme cargo, y bueno, entonces creo que por ahí el sentir es diferente que los otros. vos, ¿cómo lo viviste vos? Bueno, lo que pasa es que hay diferentes tipos de... ¿cómo te puedo explicar? Las épocas son diferentes. Las épocas de antes, por ejemplo, que es la que yo me considero la de antes, el hermano mayor era la palabra que decía esto, esto. Y siempre, viste que los padres siempre te inculcaban que había que obedecer al padre hermano mayor. Sí. Eso era antes. Sí. Hoy no. Hoy es diferente. Y... pero yo, por ejemplo, con mis hermanos, este... somos iguales. ¿Te sentís par? Me siento par. Es más, siempre me siento par con todo el mundo, porque yo considero que todos somos iguales. Puede ser que el uno tenga más, el otro menos, pero somos todos iguales. No hay... para mí no hay diferencia. Por eso yo también ahí entro, que en las reuniones encontramos con unos primos, porque yo de parte de mi madre la mayoría son de Buenos Aires, y algunos de otros lugares, tanto de Córdoba como del sur. Pero de acá de Posadas, la mayoría son de mi papá, era una familia numerosa, tanto en Navidad, que nos juntábamos todos los primos, todos los padres, todos los hijos, todos los primos, estábamos reunidos en Navidad. Y cuando iba a Buenos Aires, imagínate de parte de mi mamá, 10 hermanos, hoy no está ninguno, pero te imaginás vos ahí, la mayoría tienen, tenían dos o tres hijos, o sea que familia numerosa. Totalmente, ¿no? Entonces yo he nacido en una familia en la que, gracias a Dios, para mí es muy bueno, porque en las dos familias se juntaban siempre. Había una unión, se festejaba juntos. ¿O respiraste eso desde chico? Desde chico. Y siempre hemos participado, y es una de las cosas que mi padre y mi mamá nos han inculcado siempre. Dentro de su humildad siempre nos inculcaron eso, los buenos valores, el respeto, por sobre todas las cosas. ¿Y qué soñabas, Luis? Y bueno, sueños hay un montón. No, cuando vos eras chiquitito, a ver qué era algo que por ahí lo tenías. Y la verdad que siempre lo fui el día a día, la verdad que siempre lo viví el día a día, porque siempre, yo por ejemplo vengo de una familia que todos siempre trabajaron, siempre. Entonces veía el día a día, trabajar, trabajar, y bueno, a mí me tocó, gracias a Dios, un buen pasar, un buen trabajo. No me puedo quejar, si yo me quejo sería algo, no te diría, no me puedo quejar, porque realmente desde joven, no te digo tengo todo, pero dentro de lo que pueda lo tengo. Sí. Primera y secundaria hiciste, ¿en qué escuela? Terminé, hice un gran sacrificio para mi viejo, fue mandarme en el Roque, que en aquella época era bastante oneroso, hasta tercer año, porque a mí se me ocurrió cambiar de escuela y bueno, ahí se partió todo. Uno va y se encuentra con otra realidad que es totalmente diferente. En una exigía la disciplina y en otras no. Entonces, bueno, uno cambia. Pero bueno, tuve una adolescencia en la cual he disfrutado, me acuerdo, he terminado en la escuela nocturna, porque también hice, me acuerdo que en cuarto año, he repetido cuarto año, imagínate vos. Repetiste cuarto. Repetí cuarto. ¿En qué colegio? Y terminé en el Nacional, y terminé en la normal mixta, en la nocturna. Terminé en la nocturna porque en esa época, me acuerdo que mi padre me dijo, no, vos te vas a ir a hacer el servicio militar. Y fue la primera época que comenzaba con 18 años, fue la primera etapa que comenzaba con 18 años. Que la verdad que fue bueno. Ay, ¿fuiste a hacer el servicio militar? Hice el servicio militar con 18 años, una clase antes de los que iban a Malvina. Hoy por hoy, yo me reúno con los muchachos del servicio militar. Hace un año que nos empezamos a reunir todos los meses, porque yo hice acá en el centro, bueno, ¿qué le diría? Acomodado por el club. Entonces, hay cosas que yo, por eso, mi segunda casa es el club. He conocido un montón de gente, y hasta el trabajo me han dado. O sea que, en eso yo... Muy agradecido. Muy agradecido. Entonces, una cosa muy importante. Hoy, con los muchachos del servicio militar, nos reunimos, que somos 8 o 9. Una vez al mes, siempre estamos reunidos. Así que, para mí eso, ellos me vinieron a buscar, y bueno, comparto con ellos. Y ahí, fíjate vos cómo son las cosas. Ahí algunos no sabían, ¿no es cierto? Y ahí se enteraron, y me acompañan también, que para mí eso es muy importante. Mirá, Luis, la verdad que me gusta. Veo que aquí, por ejemplo, te envíen un saludo. Braulio Galeano, dice, Eduardo, estamos escuchando. Un amigazo. Sí, un saludo para Luis. Gracias, Braulio. Y vos sabés que me quedo con esa parte donde ahora quiero preguntarte, pero en el próximo bloque, cuando ya comienza tu primer trabajo, ¿sí? Y cómo se fue desarrollando de ahí tu vida, y en ese momento creo que la gente nos va a entender el porqué de todo lo que está pasando. Luis, me estabas contando que terminaste primaria, secundaria, que estuviste un poquito retobado, rebelde en la secundaria, pero después al servicio militar. Te hiciste un grupo de amigos, integrabas el club, Jorge Gibson Brown, ¿no? Muchos amigos, ¿y cómo fue a partir de ahí después de...? Bueno, después de ahí fueron etapas difíciles, pero bueno. Pero hay una cosa que siempre es lo más importante, es decir la verdad. Porque me acuerdo que yo quería estudiar, pero lo más doloroso para mi padre fue que yo le dije que no iba a estudiar. Que no gaste porque no... ¿Después de la secundaria? Después de la secundaria, después del servicio militar, todo, que había terminado todo, bueno. ¿Qué quería tu papá Luis? No, no, él que, por supuesto, todo padre pretende que sus hijos estudien. Bueno, yo, por ejemplo, he decidido en ese momento, era otra etapa de la vida, otra época, en la cual uno podía conseguir trabajo al día siguiente. Porque hoy no es así. Por eso es una cosa que... No es un ejemplo hoy. Porque hoy es difícil. Hoy hay que estudiar sí o sí, o tener un oficio que es muy importante. En ese momento yo, bueno, nunca me voy a olvidar, y sí, está llegando, estoy llegando a los 65 años y nunca me voy a olvidar que mi padre me dijo, Bueno, mi hijo, por supuesto, se echó a llorar muchísimo porque dentro de su economía podía mandarme a estudiar y entonces decidió que no. Después seguían mis hermanos, pero me acuerdo que al día siguiente, bueno, quería seguir durmiendo y, no, no, hay que levantarse. Ah, apelarse. A buscar trabajo. Sí. Y bueno, tuve una gran suerte que mi primer trabajo fue el Roque González. ¿Qué hiciste ahí? Como preceptor. Estuve un año y tres meses. Tenía 21 años. Agradezco muchísimo al colegio que realmente me tomó porque era muy joven. Que para ellos fue una decisión muy difícil. Pasó un año y tres meses, conseguí el trabajo en ANSES. Comenzaste a trabajar en ANSES. En ANSES. ¿Qué año era eso? En el 81. 81. Comencé de un día para otro a trabajar en ANSES. Así que fue más o menos en junio, por ahí, si mal no recuerdo, un 10 de junio, he comenzado a trabajar en ANSES. De ahí en adelante, hasta el 93, que salió un decreto que Menem reunía toda la parte de recaudación o fiscalizadora, pasaba todo a la FIP, a la Dirección General Impositiva en ese momento. Pero bueno, he comenzado a trabajar, así que en el medio, he conocido a Alicia, la cual es la madre de mis hijas. Ahí está el que es la familia Galarza, que con ella teníamos, que participábamos en todo, le gustaba el deporte. He conocido a la familia, que es la familia Galarza, que si mal no recuerdo y mi memoria no me falla, hoy 29, es un año más en natalicio de Don Roque. Así que... ¿Tu suegro? Mi suegro. Y Nelly, mi suegra. Dos grandes personas. Y doña Nelly, una excelente persona. Fue una persona muy... Este, una de las principales que me hizo caminar. Entonces, he tenido... Bueno, vuelvo para atrás, que tuve las dos hijas, siempre con mi señora, amigos compartidos. Con Alicia, ¿y cuándo se casaron, Luis? 86. En el 86. Ahí trabajabas en la ANSES. Ahí trabajaba en la ANSES, ella también trabajaba en la ANSES. Ah, era tu compañera, digamos. Exacto. Sí. Entonces... Se casaron, tuvieron hijos. Tuvimos dos hijos. Dos hijas. Dos hijas. ¿Cómo se llamaban? Vale, la mayor. Valeria. Valeria. Y Verónica, la menor. Ahí es donde compartía. Y, por ejemplo, nos dedicábamos nosotros los dos al trabajo. Una vez que salíamos, compartíamos juntos. Y, como a ella le gustaba el deporte, bueno, siempre nos acompañamos. Y compartíamos con nuestras hijas que también lo indujimos por el lado del deporte. ¿Qué les gustaba hacer? Primero hicieron patín. Hasta que llegó el momento que me dijeron que no querían hacer más patín. Entonces, bueno, le gustaba mucho el fútbol. Era como me castigaba, ¿viste? Y entonces yo busqué algo en ese momento y me dijeron, no, papá, podemos ir a hacer este hockey. Entonces le inculqué por el hockey, que era algo más parecido al... Sí, sí, sí. Y, bueno, tomaron ese rumbo, ellas jugaban al hockey. Y fuimos porque tenían muchas compañeras de escuela que participaban y estaban en el Club de Centro Cazadores. Un club a quien aprecio muchísimo. Ahí es donde nosotros hemos participado muchísimo en sus comisiones infantiles. Es más, hicimos muchos viajes con los chicos. Lo hizo más ella que yo porque yo... El trabajo te demanda. Entonces uno buscaba, ¿viste? La forma de... Porque tampoco podíamos dejar la parte laboral. Entonces, pero lo más importante eran los chicos, las nenas, y participar con ellas. Lo hemos acompañado siempre. Por eso siempre digo... Que siempre no hay nada pendiente. Que es lo que yo... Entonces... Fíjate qué importante, Luis, perdoname. Siempre digo que no hay nada pendiente, dijiste. ¿No? Sentís que... Viste lo que había que dar en su momento. Y pasaron... Son etapas que parece que pasaron muy rápido todo, ¿no es cierto? Entonces es como que vos no te das nada de cuenta de lo que estás viviendo. Día tras día, que el entrenamiento esto, que el entrenamiento aquí, entrenamiento vos tenés que ir para allá, vos tenés que ir para allá. Y van pasando los días. Y van pasando los días. Y a su vez yo también estaba en el Brom. Y entonces ellos también me acompañaban. O sea que teníamos las dos cosas. Que era muy importante. Y terminábamos, por ejemplo, de ver los partidos de Centro Cazadores y salíamos corriendo para ir a ver el partido de Brom. Entonces, bueno, parece una cosa de loco, pero era así la vida. Sí. A tal punto que, por ejemplo, en el Brom me llama un dirigente que hoy, un gran dirigente, que sí lo es don Julio Roberto Gaviña, a quien aprecio muchísimo. Él me guiaba para que yo aprenda a ser dirigente. Y me llamó para que, como conocía, eran muy amigos de mis padres, ya mi papá no estaba. Entonces él me decía, no, vos tenés que venir porque así aprendés a ser dirigente. Entonces, bueno, me acerqué al club. He compartido un montón de cosas. He aprendido muchas cosas. Y también me debía al club. Por eso, siempre, en mi vida siempre estuvieron los clubes. Y en la última etapa, una etapa que, por ejemplo, mi hija más grande, terminó jugando en el Capri. Son cosas de la vida. A tal punto que pensar que uno de los últimos partidos, antes de que suceda todo el hecho, me acuerdo que tengo una foto. Una con la camiseta de Centro Cazadores y la otra con la camiseta del Capri. Del Capri. Y yo siempre les decía que ellos tenían que... El partido se gana, se empata y se pierde. Pero, lo más importante de todo eso es la amistad. Que nunca hay que perder, ser humilde y mantener la amistad. Con todo el mundo. No hay rivalidad. Para esto. En el momento, sí, a lo mejor. En el momento. Pero terminó y terminó todo. Se gana, se pierde y se empata. La vida continúa. Luis, y hoy trajiste, mirá, dame un poquito tu libro. Hay un libro, sí. Trajiste este libro que me mostraste hoy temprano. Seguro que esta persona está escuchando y sabe de qué legado del alma. ¿De quién es? A ver. Ahí está. Silvia Raquel Galarza, ¿no? Sí. En ese ella, por eso te traje eso, porque ahí cuenta todo, un resumen de todo, de la familia. Escribe a sus hermanas. Silvia Raquel Galarza, tu cuñada. Mi cuñada. Sí. Y fíjate que escribe este libro con poemas. Con poemas. Principalmente se dedicaba a su padre. Entonces, ahí escribió gran parte de una historia. Y también escribió a sus hermanas. Por eso es lo que yo te mostré en una parte que es el resumen de todo. Vamos a contarlo. Por eso agarré el libro. Hay una parte del poema acá que le escribe Silvia Raquel Galarza a su hermana. El 28 de enero del 2002. Por eso siempre, discúlpame, es 28. Y el hecho sucedió en día 28. Y por eso lo estoy viendo y dice, alguien que te quiere tanto, que hasta lo puede gritar. Alguien a quien no te une la misma sangre, nada más, sino que te siente dentro, alguien en quien habitas. Sos la hermana que más quiero. ¿Por qué lo voy a negar? Sabes cómo hacer las cosas y formaste una familia que a muchos da que envidiar. A tu lado un hombre bueno que te ha sabido acompañar. Los dos sumados son uno y saben a dónde van. Igual que le dije a mami, es imposible apretar en dos hojas de un cuaderno todo lo que se ha vivido. Todo lo que se llegó a amar. Sin espinas en el alma, sin materias pendientes que dar, quise regalarte un poema que fue juramento al final. Ahora solo me resta volver a decirte aquello que soy capaz de gritar que te quiero y mucho, hermana. Y que tenés bella el alma solo eso. Nada más. Eso, Silvia Raquel Galarza, tu cuñada, le dedica a la que fue tu señora, Alicia, el 28 de enero del 2002. Exacto. Después, el 28 de enero del 2006, cuatro años después, ¿qué te pasó, Luis? Bueno, en ese... Nunca me voy a olvidar, y siempre lo tengo, que... Hay a dos compañeros que, por ejemplo, un día antes yo le dije que era muy feliz. Nunca me voy a olvidar. Y al día siguiente, a la madrugada, tuve el accidente donde... ¿Qué estabas por hacer? ¿A dónde ibas? Me iba justamente a reunirme con mis hermanos. Iba a viajar a mi hermano, junto conmigo, en autos separados íbamos. Y mi hermana estaba en Mar del Plata. Nosotros justamente íbamos, me acuerdo que salimos, y... ¿A qué hora salieron, Luis? Tipo cinco de la tarde. Cinco de la tarde de acá de Posadas. De acá de Posadas. Mi madre no iba a viajar a tal punto que ella... Le dijimos que era la única que se iba a quedar, porque no se va. Y que no íbamos a quedar preocupados, porque ella iba a estar sola. Y bueno, el último día me dice, me voy con vos. ¿Estamos hablando? ¿28 de enero? El 27 de enero sería eso, ¿no es cierto? Plenas vacaciones, ¿no? Justamente ahí comenzaban las vacaciones. Entonces, al comenzar ahí, bueno, viajábamos. Con... Yo viajaba con Ali, con mi mamá y mis dos hijas. ¿Todas ellas iban en tu vehículo? Todos íbamos en el vehículo, y mi hermano iba con su familia en su vehículo. Me acuerdo que paramos en Gualeguaychú, descansamos un rato, estuvimos. En ese momento, ¿cómo son las cosas? Porque una de mis hijas quería cambiar de auto, y justo con mi hermano nos miramos y dijimos no. Iba a venir un sobrino, y bueno, este... Los chicos querían intercambiarse de auto. Querían intercambiar de auto. Entonces dijimos que no, y bueno. De ahí salimos y... Luis, ¿qué hora era eso? Las cinco y media de la mañana, creo que era. Cinco y media de la mañana, ya del 28. El 28, y bueno, sucedió el accidente, que... La desgracia que he perdido a todos. Tanto a mi madre... ¿Cómo se llamaba tu mamá, Luis? Margarita. Mi señora y mis dos hijas. Ella con... Creo que tenía 42 años, toda una vida por delante. Mis dos hijas, la una con 17, y la otra que recién había cumplido 15 años, porque era el 2 de noviembre fue antes, y el 28 fue el accidente. De ahí fue una catástrofe. Ha comenzado otra etapa de la vida, que fue muy difícil. Pero... Realmente me sentí acompañado por todo el mundo. Y... Tanto las hermanas de ella, y doña Nelly, que me acompañaron siempre. Principalmente en ese momento muy difícil. Porque... Y... Y por supuesto no dejo de lado mis hermanos que... dejaron un montón de cosas para acompañarme. Y a su vez ahí, cumplí todos mis primos. Realmente... Ahí uno se da cuenta... Eh... De la cantidad de gente que me acompañó. Hasta el día de hoy. No me puedo quejar. Por eso siempre digo... Que a lo mejor uno... Los fueron preparando... Para todo esto, sobrepasar... O sobrellevar todo esto. Que es muy difícil, no es fácil. En definitiva... Eh... Siempre digo... Que uno está preparado para todos. Pero menos para los hijos. O sea... Eso uno... Lo lleva siempre. Eh... En ese momento... Pasaron muchas cosas... Por la cabeza. Pero siempre... Estuve acompañado. Compañeros de trabajo. Que no puedo dejarlo. De mencionar porque... Y si... Tengo que nombrar... No quiero nombrar porque siempre me voy a olvidar de alguien. Es inumerable la gente, ¿no Luis? Ellos saben... Quienes son. Y siempre he estado... Acompañado siempre por alguien. Siempre estuvieron presentes. A tal punto... Que... Me llevaron a trabajar pronto. De vuelta. Bueno, ahí vamos a ver cómo fue ese impacto. Pero mira... Ahora quiero... Quiero... Que escuches... A alguien... Que se llama Miriam. ¿Sí? Y... Que... Quería decirte unas palabras. Hola Luis. ¿Cómo estás? Soy Miriam Villagra. Te estoy... Mandando este mensaje desde el Dorado. Y también a Eduardo. Luis. Solo te puedo decir que a la distancia te abrazo. Y si tengo que... Definir... Definirte como persona... Muchos valores. Pero sobre todo... Resiliente. Íntegro. Y gran compañero. El tiempo que fuimos compañeros... Siempre con una sonrisa. Podrá haber sido nerviosa o no. Pero siempre con una sonrisa. Y así te... Te tengo presente. Y... Y bueno... No es casual... La vida... Te puso también al lado a Sandrita. Que... Que es una gran amiga. Y... Compañera de trabajo. Pero... Gran amiga. Que a pesar de la distancia... Nunca... Nunca perdimos contacto. Así que... Te mando un abrazo... Y adelante... Adelante Luis... Adelante. Te quiero mucho. Los quiero mucho. Abrazos Eduardo... Y... Felicitaciones por tu... Programa. Eh... Sí... Eh... Miriam... Este... Conoce mucho. Sabe... Conoció lo antes... Y conoció lo después. Tal cual. Eso es cierto. Y vos Luis... Buscaste el porqué... ¿Cuándo te pasó eso? ¿Esta tragedia? Eh... Siempre he hablado con... Tanto... He hablado muchos con los... Tantos sacerdotes... Eh... Con muchas personas he hablado. De distintas religiones. Uh-huh. He compartido con diferentes personas. Eh... Pero... Siempre llega... Este... Una cosa que... Siempre me dice... Un... Un relato final... Es que... Uno quedó para algo. Para algún fin. O para hacer algún bien. ¿Y vos? ¿Sentís eso? Por ahí sí. Por ahí sí siento. Porque... A lo mejor yo... Eh... No estoy presente... Pero cuando me llaman estoy presente. No hay ningún problema. Sí. Porque... Hay veces hoy, por ejemplo... Eh... Me es complicado... Por los diferentes horarios que tengo... Laborales... Pero bueno... Eh... Siempre uno se hace un tiempito para esto... Para lo otro... Y a veces es complicado... Este... Porque... Por eso a mí nunca me gustó nombrar las personas... Porque... Hay personas que, por ejemplo, en el trabajo... Yo adoro... Los quiero un montón... Y lo saben... Uh-huh. Eh... En la parte laboral... Este... Eh... Me acompañaron muchísimo... Muchísimo... Y con mucho respeto... Sí. Por sobre todas las cosas... Y aparte de eso... Siempre me escucharon... Que fue lo más importante... Porque... Hay veces uno tiene que hablar las cosas... Porque yo creo que... Lo principal de todo es hablar... No... Contenerse... Uh-huh. Y yo he hablado muchísimo... Pero también a eso... Eh... A eso lo tengo que agregar... Por ejemplo, a la persona que yo... También le mandé un mensaje... Porque también... Pero hoy está en Buenos Aires... Uh-huh. Que es el psicólogo... Que compartió muchísimo conmigo... Mis primos... Que siempre estuvieron al lado mío... Hasta hoy... Hasta hoy estuvieron siempre... Y mis hermanos ni que hablaron... ¿No es cierto? Mis hermanos siempre... Eh... Siempre estuvieron... Sobrinos... Pero mis hermanos... En el momento... Nunca me dejaron... Siempre me respetaron... En el momento de silencio... En el momento que... Eh... Yo necesitaba... Porque hay veces uno dice... Yo quiero ir allá... Y me voy... Estoy diez minutos... Y me voy para otro lado... Porque a lo mejor... Siento que ya estuve... Y me voy para otro lado... ¿No es cierto? Eso fue era... Eso fue al comienzo... Todo eso... Pero siempre... Lo más importante de todo... Fue que las personas... Siempre me escucharon... Y me respetaron... Y gracias a Dios... Eh... Nunca me recriminaron... Y para mí... Eso fue un valor muy importante... Para mí eso fue muy importante... Me subrayaste eso en la semana Luis... ¿No? Siempre... Para mí eso fue lo más importante de todo... Eh... Por ejemplo... Al comienzo de todo... Y sí... Era muy difícil... Yo tenía... Eh... Primero estuve... Con mi hermana... Que... Le agradezco muchísimo... Mi hermana lo mismo... Y después cuando comencé... Eh... Me fui a mi casa... Que fue algo muy difícil... Eh... Volver a ver todo eso es... Eh... Re complicado... Muy complicado... Y después en eso... Eh... Está mi primo... Que es como un hermano para mí... Eh... Piqui... Es... Me acuerdo que... Me iba al consultorio... Y él dejaba atender a la gente... Para atenderme a mí... Vos sabés que... Piqui Virasoro... También quiere decirte unas palabras... Vamos a escucharlo... Hola querido primo Cacho... ¿Cómo estás? Quería decirte de que... La vida te ha golpeado muy fuerte... Te ha dado un golpe muy duro... Muy muy duro... Pero bueno... Supiste salir adelante... Con la ayuda de todos nosotros... En mi caso particular... Supe estar a tu lado como médico... Como primo... Y como hermano... Que decimos que siempre somos... Así que estuve a tu lado... Y siempre estaré... Y hoy veo que la cicatriz que te ha dejado la vida... La llevas con altura... La llevas con respeto... La llevas con emoción... Y sé... Que estás siguiendo adelante... Siguiendo tu propio camino... Y siguiendo esas estrellas que te están alumbrando desde arriba... Te quiero mucho primo... Un abrazo grande... Ese es piqui, ¿no? Ese... Siempre estuvo... Siempre... Por eso hay veces... Es como que... Son personas que estuvieron conmigo... Mi hermano... Por ejemplo... Por ejemplo... En los primeros meses... En los primeros meses... Él estaba antes que yo vaya a acostarme... Estaba conmigo... Y siempre haciéndome masajes... Para que yo pueda ir a dormir tranquilo... Tu hermano Luchi... Exacto... Recibo un mensaje... Acá... De nuestros oyentes... De la gente que nos... Que nos está escuchando... Y... Luis... Luis Bakulop... Compañero tuyo también... Te dice... Hola Eduardo... Buen día... Buen día Luis... No quiero dejar pasar esta oportunidad... Sin destacar de Luis... Virtudes... Valores... Y fortaleza que solo Dios... Con su gran misericordia y amor... Renueva cada día... En su persona... Luis... Sos un ejemplo a seguir... Por tu capacidad... De resiliencia... Que demostras... No solo en el ámbito personal... Sino también en lo laboral... Yo te deseo lo mejor... En esta última etapa... De tu carrera administrativa... Y ojalá se hagan realidad... Los sueños y proyectos... Que anhelas... Y los tenés muchos... Les envío un fuerte abrazo a los dos... Con cariño... Luis Bakulop... Sí... Siempre estuvo... Siempre estuvo... Una gran persona... Por sobre todas las cosas... Muy humano... Viste... Y fíjate vos... Muy humano, ¿no? Subrachado para vos... Sí... Es muy humano... O sea que... No hay palabra para eso... Mirá... Otro mensaje... Al 3764-36-7262... Eduardo dice... Muy bueno tu programa... Muy buen título... Algo que contar... Pero en este caso... Correspondería... Triste de contar... Luis... Es un gran amigo... Compañero... Y también pariente lejano... Nosotros vivimos... Prácticamente su historia... Como también lo sufrimos... En familia... Porque sus hijas... También fueron amigas... De nuestra hija Pamela... Y sabemos por lo difícil... Que él tuvo que pasar... Un gran abrazo... Amigazos los dos... Y gracias por animarse... A contar esto Luis... Braulio Galeano... Sí... Sí... Braulio también te acompaña... Mirá también Raquel... Raquel Borch... Dice... Hola Edu... Muy buen día... Un gran abrazo para Luis... Dios nos hace fuertes... Y nunca nos suelta la mano... Excelente persona Luis... Que lo estoy conociendo... Muchas bendiciones... En esta nueva área... Donde estás trabajando ahora... Son buenas personas... Y te quieren mucho... Muchos cariños... Abrazo grande para Luis... ¿Viste? Sí... No, sí... Por eso... Te vuelvo a repetir... No me puedo quejar... Porque... Tanto... Personas de afuera... Principalmente de los clubes... Todos mis compañeros... No me puedo quejar... En ningún momento... Porque... Siempre me acompañaron... Siempre... Eh... La verdad que... Este... Siempre me escucharon... Hasta hoy en día... ¿Viste? Todo el rato estás destacando que te escucharon... ¿No es cierto Luis? Me escucharon... Que es para mí lo más importante... Por eso... Siempre digo que... Que aquel que tiene algún problema... Lo tiene que contar... Tiene que hablar... O buscar con la persona... Con quien conversar... Que tenga confianza... Y que lo hable... Porque... Se saca... El dolor... De uno de adentro... ¿Vos crees que pudiste sacar ese dolor de adentro Luis? Eh... No es que uno saca el dolor totalmente... Sino que eso queda... Sí... No se cicatriza... Porque por más que te digan que... Sí... Pero los años pasan y se cicatriza... Y no... ¿Se puede escapar del dolor Luis? No... 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 Lo que pasa es que... Ahí están... Toda esta gente... Que... Que están escuchando... Todos estos... Mis amigos... Compañeros de trabajo... Todos... Que sé que están escuchando... Son los que te acompañan... Uh... Y esos son los que te van cicatrizando... O sacándote un poco... El dolor día a día... Y fíjate que uno de esos amigos... Que... Que tenemos ahí... Pues seguramente lo conoces a Aníbal... También quiere decir unas palabras... Así que lo escuchamos a Aníbal Macena... Eh... Amigo... Que sorpresa... Luis... Escucharte... Participando del programa de este otro gran amigo que es Eduardo... Que bueno escucharte amigo... Que bueno escucharte... Le doy gracias a Dios por el... Día que hizo que nuestros caminos se cruzaran... Allá hay té, eh... Hace tantos años... Y tuvimos un poco de todo en nuestras relaciones... Fuimos compañeros de trabajo... Fuiste mi jefe en algún momento... Después volvimos a ser compañeros de trabajo... Después bueno... La vida nos llevó por... Por distintos caminos dentro de la misma institución... No nos vimos tan seguido... Pero siempre te destacaste... Siempre te destacaste... Eh... Ser un hombre de bien... Una persona de bien... Que es un... Es un gran logro en este tiempo que nos toca vivir... Siempre fuiste coherente... Siempre fuiste un hombre digno... En el cumplimiento de tu tarea... Y en tu vida misma... Y bueno como jefe... Este... Viví una... Una jefatura... Y un... Y una situación de subalterno con mucha serenidad... Porque siempre fuiste un tipo sereno... Bueno le doy gracias a la vida como te decía... Obviamente me alegra muchísimo escucharte... Me alegra muchísimo escuchar tu testimonio... En parte soy testigo de ese testimonio grosso que tenés en tu vida... Y bueno... Y te deseo lo mejor amigo... Te deseo lo mejor... Sé que estás próximo a la jubilación... Yo ya estoy disfrutando de esa situación... Hay tanto por hacer todavía querido... Hay tanto por hacer... Te mando un gran abrazo amigazo... Un gran abrazo... Y... Mil bendiciones en el nombre de Jesús... Para vos... Y también para Eduardo... Abrazos... Gracias, gracias... La verdad que sí... Aníbal... Sí, sí... Más vale... Siempre estuvo... Por eso... Yo... Lo que siempre yo te dije... Que no quería dar nombres porque... No, hay muchos... Hay muchos... Entonces es como que no quiero dejar de lado... A alguien... Tampoco... Tampoco quiero ofender a alguien... Y... Pero bueno... Eso... Es así... Hay una cosa... Lo más importante de todo... Que es lo que estábamos hablando afuera... Era... Una anécdota de lo que a mí me hizo reflexionar... Al cuarto día... Quinto día... Después de sucedido el hecho... Era que yo estaba... En el banco... Porque vos te recuperaste rápido, Luis... Sí, sí... A ver... Rápido digo físicamente... Físicamente, sí... Estaba enyesado... Pero bueno... Este... Tenía... Mi hermano... Que... Me llevaba para todos lados... Te trajo para posadas... No, no... A mí me fueron a buscar... Me trajeron en ambulancia... Desde Guayaguaychú... Acá... Me trajeron en ambulancia... Eh... Vine junto con todos... Eh... Porque era lo único que yo pedía... Era que yo quería estar... En el momento de... De ir al cementerio... Que esto, lo otro, todo... Yo quería estar presente... Y hay... Cosas que siempre yo me acuerdo... Y que es muy importante... Que me hizo reflexionar... En un montón de cosas... Y que por eso hoy... Todavía sigo caminando... Yo siempre le llamo a ellos... Angelitos... Y es como que... La marioneta... Viste... La... La marioneta que te hacen caminar... Y bueno... Yo digo que ellos... Los angelitos... Me hacen caminar... Eh... Pero lo más importante de todo... Que me hizo reflexionar en todo esto... Fue... Cuando yo estaba en el banco... Porque tenía que hacer... Las denuncias de las tarjetas... Que esto... Un montón de cosas... Ahí en el banco... Y... Estando en la cola... Veo que había un montón de gente... Y que... Por supuesto... No sabían lo que a mí me pasó... Entonces ahí uno... Eh... Reflexiona y dice... Pero... La vida continúa... Sigue caminando todo esto... Nadie sabe... Que yo tuve un problema... O que yo tengo este problema... O que yo tengo este problema... El otro no sabe... Yo no sé el problema del otro... El otro tampoco sabe el problema mío... Entonces miraba para adelante... Miraba para el costado... Miraba para un costado... Miraba para el otro... Y miraba para atrás... Y decía... Todo esto continúa... Tengo que tomar otra forma... Tomar de otra manera todas las cosas... Y por supuesto este mi primo era que... Lo primero que me dijo cuando me vio... Que... Que... Que explique... Me dijo... Yo quiero que vos me hagas caso... Para nosotros poder salir adelante... Y yo le había dicho que sí... Que... Que lo iba a hacer caso... Seguí sus... Sus consejos... Eh... Fui al psicólogo... Excelente persona... Hoy no está acá en Posada... Está en Buenos Aires... Es más... Lo mandé yo... Que hoy estaba... Y me dijo que venía dentro de pocos días... Y yo me habré ido tres años más o menos... Al psicólogo... Pero... Él... Cada vez que viene a Posada... Se va a visitarme... Y nos ponemos a charlar... Qué importante eso es, ¿no? O sea que... Algo quedó... Sí... Sí, sí... ¿No es cierto? Y después otra de las cosas más importantes fue... Que en el momento... Este... Eh... Lo voy a nombrar... Este... Doña Nelly... Uh-huh... Que... Lo primero que me dijo... Eh... Fue que yo tenía que... Iniciar de nuevo otra vez... Uno queda, ¿viste? Porque... Hasta ahora te emociona, Luis, ¿no? Eso me emociona... Y entonces es como que... Uno no sabe qué puede esperar... O qué puede pasar... Y en eso... Este... A tal punto... Que... Por eso mis hermanos siempre respetaban todas las cosas... Respetaban lo que yo hacía, todo... Y... Para mí fue muy importante porque... Cuando yo comienzo a trabajar... Ella me preparaba la comida... Y me lavaba la ropa... O sea que... Eh... Qué valor... Qué valor... Eh... Es muy duro, era... Pero... Lo quiero muchísimo... Y lo sabe... Igualmente a las hermanas también... Lo quiero muchísimo... Porque siempre estuvieron... Eh... Eh... Y entonces esas son cosas que... Me movieron y dijeron... Y dije... No... Yo tengo que seguir... Y aparte... Eh... Mis primos por un lado... Mis hermanos por otro lado... Mis compañeros de trabajo... Luis Bagaculó... Sí... Eh... Se iban a verme... A verme a mi casa... Mucha gente estuvo cerca tuyo... Fíjate que hay... Hay Luis una... Una amiga... Que... También... Eh... Compañera tuya... Eh... Blanquita... ¿No? Que también quiere decirte unas palabras... Hola Luis... Soy Blanca... Qué bueno escucharte... Y... Compartir... El programa... Junto a Eduardo... Sabes... Lo mucho que te quiero... Que te apreciamos... Mi familia y yo... Sos una persona de bien... De una fortaleza... Inigualable... Hemos compartido mucho... 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 Estos cuarenta y pico años que nos conocemos... Hemos crecido juntos... Compartido un montón de... De vivencias... Tanto en lo familiar... Como en lo laboral... Y bueno... Este... Soy una persona muy... Agradecida de saber... Este... Como mi amigo... Como mi hermano... Mi padrino... Mi jefe... Mi jefe... Pucha... Que hay muchas cosas para... Para recordar... Y agradecer... Porque Dios... Te puso en nuestro camino... Sos una persona de mucha fortaleza... Espero que siga así... Vos sabés que la vida... No es tan fácil... Pero Dios... No da más... De lo que nosotros podemos soportar... Y vos sabés... Todos tenemos una mochila que cargamos... Pero que bueno... Con... Con la familia... Con los afectos... Con... Con esas personas que siempre están... Y nos contienen... Hace que sea mucho más fácil todo... Gracias por ser mi amigo... Gracias por ser mi hermano... Gracias por haber... Sido parte de mi vida... Sabés lo mucho que te queremos... Mi familia y yo... Te mando un abrazo enorme... Sí... Eh... Blanquita... También... Siempre estuvo... Qué loco para hablar de cada uno... Luis... Es difícil... Por eso es el tema... No, pero... Aparte de eso... Yo con ella... Eh... Todos los sábados me esperaba almorzar... Todos los sábados... Y... Con su familia... Eh... Fue muy importante... Por eso te digo... Siempre estuvieron personas... Que siempre estuvieron... Por supuesto... Y los voy a nombrar... Porque... Eh... Dos amigas... Más que amigas... Son unas compañeras... Uh-huh... Que siempre estuvieron... Que son tanto... Silvina... Silvina... Y Rosana... Y fíjate que Silvina Maletti... Nos dice... Muy emocionante el programa... Porque también lo vivimos junto a él... Excelente compañero de equipo... Un abrazo Luis... Gracias Silvina... Gracias... Sí... Y es así... Ayer charlé con Sandra... Con Sandra... Hoy tu compañera de vida, ¿no? Hoy es mi compañera... Ella dejo lo último... Porque... Hoy creo que ya se... Calculo que entre... Si la memoria no me fue... Hace 14 y 15 años que estamos juntos... Uh-huh... Eh... Lo más importante de todo... Es el respeto... Respeta todo lo que a mí me pasa... Respeta las fechas principalmente... Que son bajones que... Que son bajones que uno tiene... Pero están... Están al lado... Es una excelente persona... No lo puedo negar... Por eso siempre digo que... No me puedo quejar... Sus dos hijos... Son como hijos del corazón para mí... Eh... Siempre están... Hoy... Este... Dos nietos... Dos nietos del corazón... Eh... El bauti que... Está por cumplir cuatro años... Y qué lindo cuando te dicen... Abuelito... Que yo siempre pensaba... Que jamás me iban a decir... Eh... Y después está... Pedro... Que hoy tiene... Siete meses... Y... Y es muy lindo... Y aparte... Lo más importante de todo... El respeto... El respeto por sobre todas las cosas... En esto... Porque... Él tiene sus dos abuelos... Él lo tiene... Pero también las otras personas respetan... Y me dicen... Ahí viene el abuelo... Ahí está el abuelo Luis... Y... Ahí vos te das cuenta de los valores... Increíble... ¿Me entendés? Entonces es muy importante... Eh... Y... Bueno... Y Sandra... Eh... Es compañera mía... Estamos en pareja... Ya hace... Creo que ya hace 15 años... Con buenas, malas... Porque no todo es... Eh... Pero... Lo importante que es el llevadero... Y... Aparte de eso... También... Fíjate vos... Como son todas las cosas... Que... Eh... Mi suera... Ella también... Vamos a veces a visitarlo a ella... Me acompañó en las primeras etapas... Siempre a visitarlo... Eh... Hoy... Porque tiene su nieto... Y a veces le consume el nieto... Entonces... Bueno... Yo voy para un lado... Ella va con su nieto... Eh... Es más... Hoy seguro que está el... El bauti en casa... Así que... Y bueno... Vas a ser de vuelo un rato... Y toda la tarde... Y mirá... Luis... Eh... Vos sabés que mirá... Hay mensajes de acá de la gente... Quiero leer siempre... Porque para eso les pido que envíen... Dice... Esteban Silvero... Desde el Dorado... Buen día Eduardo... Otro sábado... Otra historia... La misma emoción... Muy agradecido con tu invitado... Por compartir una historia... Que invita a la superación... Saludos... Desde el Dorado... Esteban... Fernanda Rossi... Nos dice... Buen día... Dice a los tres... Un abrazo... Edu... Luis... Aníbal... Qué emocionada estoy... Sin poder decirles... Cuánto los quiero... Qué lindo Ferchu... Así que... Gracias también... Eh... Flavia... También envía saludos... Dice... Abrazo... Eh... Felicitaciones por el programa... Especialmente el de hoy... Con Luis... Que nos comparte su historia de vida... Una historia que... Tanto tenemos... Para aprender... Abrazos para él... Y para su compañera de vida... Sandra... Que es una persona de gran corazón... Así que... Muchas gracias... Eh... Eh... Flavia... Y... También... Marita Corol... Nos dice... Por... Luis... Un testimonio de aceptación... Y agradecimiento... Aún en la adversidad... Por nuestra cuenta de Instagram... Arroba... Algo... Guión bajo... Que contar cero... Marita Corol... Luis... Un testimonio de aceptación y agradecimiento... Aún en la adversidad... Y en ese tiempo... Luis... Mirá... Hay tantos mensajes... Viste... Otro más... Mirian Abusín... Luis... Estoy escuchándote... Con mucha emoción... No tengo palabras para destacar la sabiduría que hay en vos... Agradezco haber tenido la oportunidad de conocerte... Muchas, muchas bendiciones para vos... Fuerte y gran abrazo... Mirian Abusín... Un beso para Mirian... Gracias Mirian... Y me dijiste vos que un día antes de salir para esas vacaciones que nunca fueron... Y donde está el accidente... Hablaste con un par de amigos... Y uno de esos amigos también quiere decirte unas palabras... Qué honrado me siento de ser parte del programa Algo para Contar... Y vaya... Que tengo algo tan maravilloso para contar de esta gran persona... Que no lo recuerdo como mi ex jefe... Ni como un gran tipo que lo fue... Y él... Y lo es... Sino como... Un verdadero gladiador de la vida... Un guerrero digno de imitar... ¿Quién podría sostenerse en pie luego de un tan duro golpe como lo tuvo mi querido Luis Pereira? Yo me sentía sin palabras... Sin fuerzas... Hasta sin recursos... Claro... Tu compañero de escritorio... Tu jefe... ¿Qué se le dice a una persona en una situación así como la que vivió él? Yo me sentía sin fuerzas... Y sin recursos... Pero dije... Le voy a llevar una Biblia... Pero no para dejársela como un paquete... Para que la lea cuando pueda o cuando quiera... Sino que la leíamos juntos... Todos los días... O creo que eran... Tardes de por medio o algo así... Y arrancamos con el Salmo 23... Lo recuerdo como si fuera hoy... Y cuando abrís el Salmo 23... Te encontrás que dice... Dios es mi pastor... Nada me faltará... Ahí ya vino el primer golpe... ¿Cómo podés decirle a una persona que perdió cuatro seres queridos... Que nada le va a faltar? Y de ahí es que rescato el corazón humilde... Valiente de Luis... Para dejar que Dios consuele y restaure todo lo que se ha perdido... Otro en su lugar... Se hubiera volcado al alcohol... A las drogas... A la promiscuidad... A una vida de abandono... Y vaya uno a saber en cuántos otros males... Pero la gracia y la misericordia de Dios fue tan grande... Que hoy podemos tener un héroe de la vida... En algo para contar... Vaya mi saludo... Mi respeto... Mi gran cariño... A Luis Pereira... Gracias amigo por dejarnos este hermoso ejemplo... Bueno... No podía evitar las lágrimas... Por eso... Me quiebro así... Gracias Esteban... Que en un segundo... Te cambia la vida... Entonces ahí uno... Uno... Reacciona de otra manera... Hoy por ejemplo... La vida es de otra manera para mí... Hoy es el vivir día a día... En aquella época uno fijaba metas... En esta también uno fija unas metas... Para... Y yo siempre tomé etapas en la vida... Que tengo que respetar esas etapas de la vida... Por eso es que es cierto... Que estoy... Transitando... Transitando la última etapa esta de mi vida... Que es difícil... Pero bueno... Con la ayuda de todos mis compañeros... Estoy saliendo adelante... Lo estás logrando Luis... Lo estás logrando... Y... Llegaré... Bien... Espero llegarlo bien... Para disfrutar... De todos... De familiares... Y... De mi familia... De mis hermanos... Y principalmente... De los chicos... Porque uno de los chicos hoy... Tiene que disfrutarlo cuando es chico... No cuando es grande... Lo más importante es disfrutarlo ahora... Y... Porque ellos... Día a día... Te enseñan una cosa más... Bueno... Ahora por eso te digo... Te vas a jubilar... Ya sos abuelo... También sos tío... Fíjate vos que... Aquí recibimos un mensaje... En nuestra cuenta de Instagram... Arroba... Algo... Guión... Bajo... Que contar... Cero... Dice... Hola Eduardo... Soy el sobrino... Mariano... Mariano Laudín... Quería decirle a Cacho... Mi tío... Que es un ejemplo de vida para mí... Y todos mis primos... Te queremos mucho tío... Un fuerte abrazo para él... Y para vos también Eduardo... Muchas gracias Mariano... Por escribirnos... Sí... Es un sobrino mío... Es mi sobrino... Yo tengo... Creo que son... Cuatro... Siete sobrinos... Así que... Así que... Sí... Tengo muchos sobrinos... Amplia la familia... ¿No Luis? Es muy amplia... Sí... Y todo... Cada uno tiene sus hijos... Uno... Aparte... Tanto de uno... Como de otro... Del lado de Alicia... También tengo muchos sobrinos... Que yo... Ya me olvido la fecha... Hasta el cumpleaños... Porque si no tengo todos los meses... La hermanaque tengo llena... ¿Viste? Pero... Hay veces uno no puede cumplir con todo... Sí... Pero ellos lo saben... Y... Y siempre están mandándome saludos... Y preguntándome cómo estoy... Que esto... Que lo otro... Qué lindo... Así que... Muy agradecido... Muy agradecido a todos... A todos los que... Mandaron sus mensajes... La gente comparte... ¿Viste? Sus cosas... Luis... Y mirá... Como faltan sólo tres minutos... Para las diez de la mañana... Eh... ¿Querés contarme... ¿Cómo te sentiste... En esta mañana... Acá en el programa... Algo que contar? Eh... La verdad que... Nunca... Eh... Nunca pensé que iba a contar toda la historia... Desde un inicio... Que yo no me puedo quejar... Por eso siempre digo... Que yo no me puedo quejar de la vida... A pesar de la mochila que llevo... No me puedo quejar... Tuve una... Muy buena infancia... Unos padres que... Se sacrificaron... Para darnos todo lo que nosotros podemos... Dentro de su humildad... Eh... Han formado una gran familia... Yo he formado una familia... Se ha truncado en la mitad de la vida... En parte de la vida... ¿No es cierto? Pero también... Hoy tengo otra familia... Que hoy es mi familia... Eh... Nunca va a ser igual... Porque no todos somos iguales... O si no, no estaríamos... Uh-huh... Cuando empecé... Cuando vos me dijiste... Dije no, no... Pero... Y después dije... Que no... Que tenía que contar... Porque siempre sirve... Sacar lo positivo... Para una reflexión... Las reflexiones son muy importantes para mí... Para mí... A mí eso... Me llena... Porque siempre uno... Eh... Al cambio de vida que uno lleva hoy... Hoy... Eh... Miro lo positivo... Y sigo para adelante... Eh... Por más que haya paro en la rueda... O algo... Porque la vida no es una línea... Yo me he dado cuenta... Eh... Siempre hay paro en la rueda... Me pasó esto... Y sigo adelante... Y tengo que agradecer... Por eso nunca quiero dar nombres... Eh... Agradecer a todo el mundo... Tanto... En la iglesia... Que rezaron por mí... Muchas iglesias... Que no me puedo olvidar... Y no me puedo olvidar de mi... Iglesia la Inmaculada... Eh... Siempre estuvieron... Siempre... Eh... Con los sacerdotes... Con los padres... Que siempre he hablado... Eh... Hoy comparto... Por lo general... Siempre voy a misa... Siempre comparto... Y... Y... Y bueno... La vida continúa... Y siempre... Hay algo para que contar... Viste... Siempre hay algo que contar... ¿No? La verdad que... Luis... Un placer que hayas venido... Agradecido... Agradecido por tu generosidad... Eh... Fíjate como se terminó el tiempo... Eh... Tenemos que despedirnos... Agradeciendo tanto a la... A la gente que... Que también... Eh... Muy amablemente compartió con nosotros... Sus mensajes... Sus audios... Nadie me dijo... Mirá... No quiero hacerlo Eduardo... Ay... Qué bueno que me tuviste en cuenta... Que... A ver... De los pocos que... Que los... Los avisé... Digamos... ¿No? Y... Estoy muy muy contento... Porque entre todos... Hicimos este momento... Te diste cuenta... Para dos horas... Pero... Hubo tanto en lo previo... Y ahora estamos viendo esta partecita... Que es la punta del iceberg... Digo yo... Y sobre todo... Que quede ese mensaje... ¿No? Siempre positivo... Siempre para adelante... El camino... No es... Solo en línea recta... Tiene sus curvas también... Pero... Si uno se cae... Hay que volver a levantarse... Mirá... Tantas cosas para rescatar Luis... Pero... Muchas gracias... Llegamos al final... Pasaron... Ya dos minutos de las 10 de la mañana... Muchas gracias... José Luis Gómez... Que hoy... José Luis nos acompañó... Con la música... Con todo... Así que... El final del programa 59... Y... Y bueno... Nosotros estamos... Despidiéndonos... Hasta el próximo sábado... Si Dios quiere... Estaremos en un nuevo programa... El sábado 6 de mayo... A las 8 de la mañana... Para seguir escuchando... Historias con valores... Porque todos tenemos... Algo que contar... Gracias... 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 Gracias...